Era el momento que flashes y cámaras estaban esperando. Pues bien, llegó y de qué manera, el debut de Meghan Markle en el balcón del palacio de Buckingham con su esposo el príncipe Harry y la familia real no ha decepcionado a nadie. ¿Cómo iba vestida? ¿Estuvo a la altura? ¿Siguió el protocolo? Todas estas preguntas fueron respondidas de inmediato, Meghan aprobó y con muy buena nota. Con motivo del desfile militar, trupín de color que se celebra cada año desde 1748 en honor a la reina Isabel II de Inglaterra, la duquesa de Sussex se estrenó en el famosísimo balcón. En lo que a estilo se refiere, la exactriz acertó con un espectacular modelo de Carolina Herrera en color rosado que estuvo a la altura de las demás damas de la familia. Con su eterna sonrisa y una impresionante pamela de Philip Trissi, los duques hicieron el paseo en carruaje saludando cariñosamente con la resaca de su feliz luna de miel. Suscríbete a nuestro boletín Su maquillaje volvió a ser de lo más sencillo dejando aún más al descubierto la belleza natural de la joven. Una vez en el balcón, Meghan y su esposo se situaron detrás del príncipe Carlos y la reina Isabel desde donde disfrutaron del ya famoso desfile y derrocharon alegría en todo momento. Junto a ellos, además de los monarcas, también se encontraban el príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge, con sus hijos, Charlotte y George, Eugenia de York, quien próximamente pasará por el altar, Sophie Rhys Jones, condesa de Wessex, y su prima Lady Louise. Un encuentro donde todo fueron sonrisas y que demostró que la Casa Real Británica vive un momento de lo más saludable y estable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!